La Dirección Municipal de Seguridad Pública arrancó la campaña Yo al Volante con la que se busca prevenir accidentes en esta temporada de feria, además de buscar que las familias y visitantes a la Feria Nacional Francisco Villa lo hagan de manera segura y tranquila. Con imágenes de Joel Favela, reportó para Notigrán TV, Pamela Estrada.